La verdad que siempre la Asociación Saboyana nos recibe y están dispuestos a avalar nuestros proyectos porque este es un proyecto que surgió de las docentes de la escuela para trabajar en el marco de un nuevo aniversario de la Colonia, de la Fundación de la Colonia y una nueva fecha de la edición de la Maratón de Lectura, entonces unificaron los eventos y están visitando el Museo Saboyano y a su vez van a leer al otro. Igualmente después los niños a la tarde se van a llevar fragmentos de recuerdos de los primeros habitantes de la localidad donde los niños le van a leer a la familia. Así que la verdad orgullosos de este espacio y de la colaboración que tiene la Asociación Saboyana con nosotros. ¿Todos los grados pudieron visitar este lugar? Todos los grados, sí. Principalmente este proyecto están trabajando el turno tarde y después lo van a realizar el turno mañana. O sea que pudieron combinar estos dos eventos tan importantes para San Carlos Norte y Maratón de Lectura y de alguna manera que los chicos también se incentiven a leer algo de historia. Sí, por supuesto. Y conocer lo que es nuestro pasado, el pasado de ellos, fragmentos de la historia, de los primeros habitantes que han venido en libros que hizo la Asociación Saboyana y Roberto Lanza. Así que la verdad que orgullosos. Ustedes por lo general también se vinculan con las instituciones de la localidad, con la biblioteca también que estuvieron haciendo trabajo últimamente. Sí, sí. La verdad que sí, que es una comunidad pequeña y unida. Todas las instituciones trabajamos juntas. La verdad que es un orgullo, como lo dije anteriormente. Bueno, María Fernanda, estamos visitando este hermoso lugar que tienen en San Carlos Norte con una propuesta muy interesante que relaciona dos instituciones. Y para comenzar, contanos un poquito cómo surge de parte de ustedes esto de poder hacer algo con la escuela. Hola, buenas tardes. Gracias por la presencia, por supuesto, de los medios. Y bueno, es un poquito juntarnos a conmemorar la festividad de la colonia, el nacimiento de la colonia de San Carlos, de los tres San Carlos. Y bueno, transmitirles un poquito a los chicos algo de la historia desde nuestro lugar, la Asociación Saboyana. Y bueno, surgió entonces de parte de la escuela, de juntarnos en una tarde a compartir un taller de lectura en todos los niveles, desde jardín hasta séptimo grado. Y nos pareció muy buena la idea. Y bueno, estamos entonces compartiendo en la tarde el momento con ellos. También con una torta, donde vamos a soplar la velita a los 106 años de la colonia, que la verdad que son muchos. Y bueno, y dar un poco las gracias siempre a nuestros ancestros, porque yo creo que han tenido una misión muy importante, que es la de venir a colonizar, dejando todo del otro lado, desde su familia, su historia, su vida, sus recuerdos. Así que bueno, desde nuestro lugar, este homenaje para todos. Y un verdadero festejo de cumpleaños, porque no falta nada, están las guirnaldas, hay un rincón especial preparado con fotos. Así que bueno, todo es obra también de ustedes, de la comisión, que sustenta y de alguna manera mantiene vivas las raíces. Sí, por supuesto. Hicimos un pequeño rinconcito, como vos decís, como bueno, para que los chicos conozcan un poco de la historia. Y bueno, digamos, ya hicimos lo propio con el 4 de septiembre, con el Día del Inmigrante. Así que bueno, son fechas en que vamos a tratar de ir imponiéndolas, digamos, en el tiempo, para recordarlas siempre como se merecen. ¡Gracias! ¡Gracias!